¡Suscríbete al canal! Para que pueda ir a la universidad, para que pueda hasta aprender idiomas Me manejo hoy con el inglés acá perfectamente, gracias a que con mucho esfuerzo Mis viejos hicieron todo, todo, todo para que no me falte eso y para tener herramientas Por eso es que soy peronista, porque quiero que todos los chicos de mi país tengan el mismo derecho a la educación Que el laburo de sus padres les pueda permitir que no les falte absolutamente nada Vengo de abajo, tampoco estoy arriba, pero quisiera de todo corazón que a nadie, a nadie, a nadie le falte eso Educación, techo, trabajo Les mando un beso gigante y un beso enorme a mis papás Que están orgullosos de mi lomazo, así que no me jodan con eso de te mostrás, te mostrás Ves, chao, nos vemos Viva Perón Yo estoy acá vestidita para la ocasión, como me ven, miren que linda que estoy Porque si gente, han subido imágenes y videos míos, estos amiguitos gorilas A páginas porno, a páginas de encuentros sexuales Como les gusta mucho, 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 mucho la pornografía Mucho, mucho, mucho la pornografía Bueno, entonces yo les voy a mostrar algo bien porno Miren cómo me hicieron la cola Pasamos de 290 pesos de luz a 852 pesos con 21 centavos Me parece que ustedes tienen que revisar la factura de ustedes también, ¿eh? Porque me parece que están también incluidos en esta película pornográfica En la que todos nos hicieron la colita Les mando un beso, no me ofende para nada que me digan prostituta Valoro mucho el trabajo de esas mujeres El cual ustedes tendrían que ser agradecidos Porque gracias a ellas, ustedes alguna vez la ponen Besos gigantescos y viva Perón Adiós